La empresa Fainza es nuestra socia del día, su fundador y propietario es el señor Washington Salas Bermúdez, quien la creó hace más de 20 años para realizar en un inicio solo trabajos con aluminio y vidrio. Fainza, nuestro fuerte al inicio siempre fue aluminio y vidrio en todo lo que es vidrio templado, al ácido, siempre todo relacionado, divisiones, puertas, ventanas, pero por la necesidad de los clientes y de las empresas, porque trabajamos para varias empresas, tuvimos que incursionar en lo que es acabado de la construcción. Nuestra socia del día se encarga de realizar todo tipo de acabados de la construcción con materiales como aluminio, hierro, acero inoxidable, madera, melamínico, vidrio, gypsum, pintura, cerámica, accesorios y muchos productos más. Nosotros empezamos a un inicio con lo que se refiere a todo lo relacionado al aluminio y vidrio, pero conforme fueron pasando los años tuvimos que acaparar algunos temas más por motivos de los clientes nos solicitaban, entonces en la actualidad ahora realizamos todo lo que son acabados en la construcción, entonces nosotros las casas nos entregan en obra gris y nosotros le dejamos terminada al gusto y como les decía también por la parte económica nos basamos mucho en eso porque el cliente en base a eso nos dice que le hagamos por decirles clóset, pisos, le hagamos ventanas, puertas, pérgolas, o sea nosotros le dejamos las casas terminadas o edificios, lo que nos entregan. Entonces también entramos a hospitales a hacer remodelaciones, ponemos lavabos, grifería, tubería, todo lo que es electricidad, entonces ahora abarcamos todo ese tema lo que es acabado de la construcción. Fainza se encuentra en esta dirección, Sheiwa N1-102 y Avenida Equinoxial a dos cuadras del Monumento a la Mitad del Mundo en San Antonio de Pichincha. Para contactos llame a los teléfonos 239-5366 y 099-855-4433. También puede encontrar a Fainza en las redes sociales.